Ataltece Me da una satisfacción fotografiarte O tal vez solo mirarte al camuflarte Una paz interior que siento al instante Dime como no amarte Atardecer Sus colores son como mi piel Atardecer Su naranja me trae placer Atardecer Traigan unos tragos para beber Atardecer Solo no tarden esta vez Saqué mi cámara Puse a fotografiar De frente storytime Mi cuenta de Instagram Astro particular A punto de ocultar Me quedo contigo hasta el final Si es así Tu belleza Admirar Es so happy De poderte apreciar En stories Mil emojis reaccionan Pienso en gandí Y mi mente despeja Atardecer Sus colores son como mi piel Atardecer Su naranja Me trae placer Su naranja me trae placer Atardecer Traigan unos tragos para beber Atardecer Solo no tarden esta vez Estos traen consigo una nueva oportunidad Pa' soñar Pensar Volar Crear Y amar Y no mirar Atrás No más Dosis de serotonina Siempre serás No hay nada más Hora dorada Belleza real Me hace brillar La buena vibra Atardecer Atardecer 3, 2, 1 Atardecer No hay nada más 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 No hay nada más